Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos The Castle of Burgundy, un juego de 1 a 4 jugadores, 12 años o más y 70 a 120 minutos. Pesa bastante, vamos a ver el contenido. Bueno, muy bien, aquí lo primero que tenemos son los manuales, en muchísimos idiomas supongo. A ver, sí, sí, son en distintos idiomas y aquí tenemos el español. Un total de 15 páginas, 16, al final una referencia rápida también, bueno, de algunos iconos o losetas. Y aquí vemos ya bastantes ejemplos, bien marcados, me gusta. Aquí vemos, como he dicho, pues hay muchos ejemplos donde se marca bien cómo irá la cosa. Muy bueno, muy bueno. Aquí tenemos, pues fijaros, que nos dicen dónde está cada cosa en sí y demás. Luego tenemos aquí un tablerillo de 4 alas a doble cara. Un lado supongo que será para más o menos jugadores y por el otro lado, aquí lo veis, sí. Supongo que será para eso. Aquí vemos un tablero con, bueno, pues dados, símbolos de dados por ahí. Tenemos un track de puntuación. Tenemos distintos medidores por ahí en medio. Muy bueno. Luego tenemos aquí fichas, que supongo que serán para puntuaciones, que es para los 4 jugadores. Tenemos dados. A ver, voy a abrirlos. Tenemos dados de 6 calas, simples, en distintos colores. Tenemos un montón de bolsitas, pero un montón. Y luego tenemos aquí ya las losetas. Tenemos un track de puntuación, bueno, un track de algo, no, no es un track, es un recordatorio, parece ser. Una tablilla de recordatorio o algo en sí. Tenemos distintas monedas. Y por el otro lado, fijaros, que cambia. También tenemos aquí unas losetas. Tenemos otro más, esto supongo que será para los jugadores. Tenemos otras losetas por ahí. Tenemos unas puntuaciones por aquí, extras. Tenemos más losetas. Tenemos las puntuaciones estas, que están explicadas al final del manual. Tenemos distintas localizaciones, fijaros. Qué guay, ya están decoradas, están muy chulos. Que por el otro lado, pues, están cegadas para que no se vean. Tenemos otra de estas losetas. A ver. Vamos a sacar esto aquí. Otra de estas losetas grandes. Tenemos más edificios por ahí. Monedas. Bueno. Otra más. Como he dicho, creo que son para los jugadores. Ahí veis. También tenemos aquí unos muñecos, que no sé qué serán. Tenemos aquí más edificios, muchísimos edificios. Que además, por el otro lado, pues, no se ven lo que son. Y tenemos aquí, pues, parecen joyas, unos anillos especiales. Fijaros, aquí tenemos también... No sé si es la mantequilla o algo así. Bueno, muy guay, por ahí. Tenemos más edificios por aquí. Tenemos distintas fichas de... Bueno, parecen los símbolos de los dados. Este el 4, el 5, por aquí está el 3 y el 6. Muy guay. Tenemos más localizaciones. El 5 por aquí otra vez. Aquí el 1. Parecen como distintos materiales. Que nos proporcionarán, supongo que, el resultado de los dados. Tenemos más. Esto creo que es para los jugadores. Para cuando sobrepasan el 100, pues, que nos marquen con esta ficha. Y aquí tenemos unas... Los setitas. Bueno, unas... Unos tablerillos. Claro, son unas hojas. Y aquí hay un montón de números. Aquí supongo que irán las losetas de edificios. Muy guay. La doblecada. Y ahí, pues, un montón. Supongo que dependiendo de... Que sea. Sí, son diferentes, además. Tenemos, pues, de distintas formas. Que supongo que esto será para que haya más variedad en las partidas. Y, bueno, supongo también que algunos serán más difíciles que otros. Bueno, aquí veis. Un montón. Hay incluso que parecen ser que son como dobles. Están cortados, fijaros. No sé si están a la otra mitad por algún lado. O es que está mal impreso. Que también puede ser. Así que... Bueno, porque además, fijaros que este... Está cortado. Parece que he cortado por este lado. Que... Que coincide, fijaros. Supongo que esto será para menos jugadores. O para un jugador o algo así. Porque el tablero es mucho más grande. Muy guay, la verdad. Fijaros la cuna. La caja como queda. O sea, está guay. Tiene... No sé si se aprecia, pero tiene el logo por toda la caja. Así que, nada. Este es el... Delcastle of Burgundy. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo. Que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Si tenéis alguna información sobre este juego, por favor ponedlo en los comentarios. Porque la verdad, me gusta bastante lo de los dados. Me llama mucho la atención. Me recuerda a... No sé si estoy equivocado, pero me recuerda a una cosa estilo... Estilo Catán. En el que tiene que lanzar los dados y dependiendo de lo que salga, produces una cosa u otra. Me recuerda a eso. No sé si es así o no. Por favor, si me equivoco o si es así en el juego o algo parecido, ponedme en los comentarios para yo saberlo. Y nada, si tenéis alguna información sobre él, sin problema, os lo leeré al momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada. Ya lo último es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos a la próxima. Adiós.